Ritmo de Pollo Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, bonito, lo que quiere es bajando Bailando esta rica salsa, usted se siente sabroso Bailando esta rica salsa, usted se siente sabroso Con este ritmo meloso, del orquesta de bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de Pollo Ritmo de Pollo, Pollo, lo que quiere es bajando Ritmo de 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 Pollo, lo que quiere es bajando ¡Gracias!